Y este portal es para quien pone orden con los amorosos, Lupita. Eso Lupita, con ese entusiasmo, aquí viene Mario por ti. Yo puedo sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente en ese coro, besame la cosa. Yo puedo sentir tus labios, besándome otra vez, besame sobecito, simple y sin con calma. Dame un beso bien profundo que me llegue al alma, dame un beso más que en mi boca acabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave. Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, mi amor. Qué bueno, muy bien, muchas gracias. Lupita. Bienvenido, Mario. I love you. Igual I love you. Ya te ama, Lupita, y todavía no te conoce cara a cara, te va a amar más. Bueno, la primera pregunta para ti es, ¿tú qué piensas de la gente que te critica sin conocer a la persona y te juzga? ¿Qué piensas de esas personas? Pues fíjate que realmente eso me pasa bastante y yo realmente lo demuestro con hechos. No me gusta estar, pues, dialogando con la gente inútilmente, simplemente me gusta callarlos con las acciones, con los hechos. Eso es todo, mi amor. Muy bien. A ver, chilero, chilero. Hola, hola, amigo, ¿cómo estás? Si no estoy mal, tú eres maestro de inglés, yo me acuerdo alguna vez me topé en algún momento de mi vida. ¿Me podrías decir una frase en inglés para conquistar ahí a mi Lupe? Bueno, tú puedes decirle que ella es una persona muy especial. Ah, está diciendo, dijo que el kilo de tomate está bien chido. Oye, Mario, hubieras acompañado a Jonathan para que le tradujeras con Paris Hinton. Ya está llegando allá con él y no sabía hablar inglés, te hubieras ido con él. Hubiera ido a él, yes. That's right, that's right. Thank you. Oye, Mario, ¿qué otro idioma hablas? Pues, uh, sometimes I can speak Italian, French, you know, sometimes it depends on the mood, you know, it depends on the people. A ver, espérame. Danilo, Gerardo. Hello, Flechado. Hello, how are you? I'm doing well. How are you self? Oh, I'm fine, too. Great. Okay, wow. Aquí es español, bien, por favor, si no entendemos nada. Por favor, aquí es español que no entiendo nada del portal, sí, por favor. Bye, bye, bye. Muy bien, Lupita, claro, no estamos entendiendo nada, ¿verdad? Apenas hice el español y me hablan inglés, soy chihuahua. Chihuahua, hija. Okay. Hija, qué bueno, te pusiste orden, chihuahua. Ya se me pegó el tono. A ver, Flechado, mira, Lupita tiene muchos años sin tener una noche de pasión. Ella nos ha confesado que ya hasta se le olvidó los arrumacos. ¿Y tú cómo sabes tanto, Gerardo? Ella me contó, ¿sí o no, Lupita? Sí, ella me desea mucho todo. Ya no te va a contar nada. Ya ando soltando aquí la sopa. ¿Tú qué serías capaz de hacer en esa noche romántica para que ese momento fuera inolvidable para Lupis? No, pues. Vamos a hacer una cosa muy especial porque yo también llevo mucho tiempo y vamos a hacer un boom, un volcán en erupción. Es lo que va a pasar. Muy bien. Ay, Lupita, ya se está sonrojando. A ver, Bo, tú que sí sabes inglés, pregúntale algo. Pero en español, por favor, Bo. En español. Hola, hi, hi, how are you? No. Español. Español, sí. ¿Cuál es la mejor cita para ti? Estar en un cine o estar en un club? Pues yo pienso que en el club, no, porque en la city, all the time you are in the city. Vamos a hacer una cosa en un antro chido, no un antro bueno. Muy bien. Mis expertos. Príncipe de los sueños. El tarot revela, Carmen, que en el caso de que Lupita decida abrir su corazón con el flechado, sí, efectivamente, va a haber una gran explosión. Juan Carlos Acosta. Las relaciones sexuales definitivamente son uno de los pilares que sostienen toda relación de pareja. Si Lupita tiene mucho o no, obviamente ella tiene grandes expectativas a si haya tenido relaciones ayer. Siempre la mujer debe ser complacida en esta área para que el amor también siga floreciendo. A mi hermana Lupita, veo la bola de cristal que viene en situaciones que te van a dejar impactada, porque vas a conocer a alguien especial con la que vivirás momentos inolvidables. Te mando este amuleto de piel de coyote junto con ese extracto de Benamí para acelerar este proceso. Gracias, Yamarash. Lupita. Pues alzamos el portal, Carmen. Eso, Lupita, levantamos este portal. Y este es el momento en que los amorosos se encuentran. El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile a corta y abrazo. Y ahora todos dicen así. Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo, bailemos con el tucan, tucan, tucanazo. Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo, bailemos con el nazo. Ahora sí, mi Lupita, dime qué tenemos con Mario. Eh, pues nos vamos a cita. ¡Eso! Muy bien, caray. Pues es que con esa canción, Lupita, mira. ¡Cita! Sí, te hace mucho que no oiga el tucanazo. Oye, a mí se me hace que tú lo que quieres son unas clasecitas de inglés, Lupita. Pues vamos a aprender un poco de todo. ¿Verdad? A ver, no sé, así como un dame un beso rico, así, ¿no? Que te enseñe a pedirlo en inglés. Ah, eso ya después. Eso ya después, muy bien. Pero oye, ¿sabes qué? Vayan a experimentar esa explosión. Pero, pero, pero no, pero después. Porque ahorita, ahorita va a ver sillón, Lupita. Y, no voy con mi volcán, allá. O sea que justo va a dar explosión, pero de globo. O sea que mejor vaya a formarse y yo mientras me llevo a Mario. ¡Ven tú, Mario! ¡Ven tú! ¡No, tú no, Mario! ¡Ven tú! ¡Mario la quiere acompañar! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!